Esta tarde se llevó a cabo la premiación de pruebas de campo de la liga magisterial de softball de la sección quinta Acompañados desde las gradas por amigos y familiares, se daba el inicio al evento con el desfile de los equipos que participaban en esta liga Algunos de los equipos fueron 5 viejos, 50 y más, Astro Saucedo, Big Brother, serían algunos de los 25 equipos que participarían en esta liga Llevándose también los respectivos honores a la bandera, se daba el inicio y el nombramiento a los jugadores Premiando al primer lugar de standing al equipo de Big Brother, campeonato de bateo por Francisco Nathanael del equipo de Big Brother Pitcher campeón Guillermo Flores Acosta del equipo de Tecos Estos mencionados solamente fueron algunos de los reconocimientos que entregó el secretario general de la sección quinta, José Luis Guimaldo Acompañado de los coordinadores de la región, para RCG Deportes, Juan Sánchez